Seguimos hablando de las consecuencias del cambio climático y esta vez hablamos de la energía eólica que está bajo la lupa. ¿Por qué? Porque la disminución de la velocidad del viento juega en contra de este tipo de energía. Desde 1978 hasta 2010, las investigaciones mostraron que los vientos disminuyeron su intensidad alrededor de todo el mundo con velocidades que cayeron un 2.3% por década. Sin embargo, en 2019, un grupo de investigadores descubrió que después de 2010, la velocidad promedio del viento global en realidad había aumentado de 11,3 kilómetros por hora a 11,9 kilómetros por hora. A pesar de estos datos contradictorios, el panel intergubernamental sobre cambio climático pronostica una desaceleración de los vientos para las próximas décadas, Este organismo afirma que para el 2100 la velocidad media anual del viento podría caer hasta un 10%. Cuando la temperatura del aire aumenta, este se dilata, es menos denso y entre las moléculas del aire disminuye la presión. Asimismo, el aire más frío se contrae, es más denso y entre las moléculas del aire aumenta la presión. El aire se desplaza desde los centros de alta presión, anticiclones, estaríamos hablando de ello, hacia los de baja presión en el intento por compensar esta diferencia. Para simplificarlo, a ver, la velocidad de ese desplazamiento es proporcional a la diferencia de presión. Es decir, que cuanto mayor sea esa diferencia gradiente de presión, que se llama, más intenso será el viento resultante. El acelerado calentamiento global de origen antropogénico no solo trae el aumento de la temperatura media, sino que además modifica la circulación atmosférica porque altera la posición y la intensidad de los anticiclones. Como consecuencia, esto podría llevar en determinadas zonas a una marcada disminución de la velocidad del viento.